Bienvenido a la Universidad del Coaching. Aquí en este vídeo te voy a mostrar cómo empezar a estudiar o cuáles son los primeros pasos. Primero iniciamos sesión. Esto es lo que nos aparece en la pantalla principal. Nos vamos para abajo a donde dice Carrera de Coaching Ontológico. Primero acá vamos a encontrar los avisos de las próximas aulas en vivo. Por ejemplo en este caso tenemos el martes 23 de enero a las 22 horas Argentina y 20 horas Colombia. Coaching espiritual. Y aquí está el link del Zoom para poder verlo en vivo. Lo mismo el jueves 25. Y luego de que estén los anuncios podemos encontrar primero un listado de libros PDF para poder ir leyendo. Después tenemos la especialización del coaching espiritual, neurociencias, oratoria, programación de neurolingüística, PNL e inteligencia financiera. Pronto va a estar también la del coaching deportivo aquí. Para poder verlo, el material directamente ingresamos allí y aquí está el material o el vídeo. Luego, más abajo de ello, tenemos material de apoyo donde están todos los vídeos, donde hay inclusive PDFs y demás. Muy importante para estudiar de años anteriores, del 2016-2017. Y aquí es donde empieza la parte de Coaching Ontológico Profesional. El primer módulo es Introducción a la coherencia ontológica. Si le damos clic acá, se despliega más abajo todas las aulas que ya se han presentado en cuanto al coaching ontológico, coherencia ontológica. Y vemos parte 1 de Silvia Fermani, parte 2 de Silvia Fermani, aula 1 de Analia Díaz y aula 1, parte 1 de Fabián Zorrilla. Cada uno de estos, algunos son temas que se repiten, nada más que he presentado desde diferentes puntos de vista, de diferente observador, mejor dicho. Y luego, cuando termine este módulo, al finalizar, aquí va a aparecer la medición de entendimiento. Ahora bien, esto es cómo se ve en este momento. Pronto, pronto, este video se va a cambiar porque ya la universidad se está editando, se está creando de forma diferente. Pero este video te puede ayudar, orientar en este tiempo.